¿Qué tal amigos? Saludos aquí con más noticias de El Mundo de Superhéroes y Más. Bueno, antes que empezar con las noticias, el día de ayer fue un día especial para el actor Andrew Garfield porque está cumpliendo 40 años. Bueno, la película Blue Beetle no ha sido pues lo que sus creadores esperaban, ¿verdad? Algo que ya se veía venir y lo que está pasando porque ha habido muchos fracasos de cine cinematográficos últimamente y más en el mundo de superhéroes. Y esta no iba a ser la excepción, pero como este, este sí se fue a pique todavía más que otros. Así es, lastimosamente Blue Beetle tuvo uno de los peores inicios, que bueno, es el peor inicio de una película. Prácticamente nadie fue al cine a verla. Y eso que en este año, como les dije, ha habido muchísimos fracasos, pero esta película está entre las peores, lamentablemente. Es una seguidilla ahora que está pasando mucho últimamente con las películas, ya sea de superhéroes o de cualquier otra. Si no es lo suficiente de buena, no llama la atención del público, el público no va a verla ahora. Prefiere pues quedarse en la casa, esperar un tiempo que la saquen ahí o la vean, ya saben ustedes por dónde, por ahí, por internet. O ver las películas en streaming también, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahora. Es una lástima porque esta película, pues, es buena. Es una película, no es tan mala, tan buena como otras, pero que es una película familiar, disfrutable, sin muchas pretensiones. Pero es que ahora ya es un problema enorme esto que está pasando. Bueno, hay cositas interesantes con Secret War. Porque esta película, pues, está, pues, está trayendo bastantes cositas que a mucha gente le puede llegar a gustar. Y que tal vez no sea el caso de que tal vez no vaya a ser un fracaso como lo que está pasando. Es que, pues, los elementos de esta película, la futura película Secret War, pueden gustar bastante a la gente. Y tal vez no pueda ser un fracaso como lo que está pasando. Y esto es por, porque la Secret War se está confirmando que el Ghost Rider de Nicolas Kane dicen que estará presente en esta película. Y lo cual a mí me parece estupendo. Y sería bonito volver a ver a Nicolas Kane en su personaje Ghost Rider. Y que haga, pues, no sé, un cameo ahí. No sé, puede ser un cameo rápido. No lo sé. Pónganlo en los comentarios ustedes qué creen. Sería bueno que volviera a aparecer el Ghost Rider ahí. Y, pero es que también tenemos otra parte de que puede aparecer Nicolas Kane con su personaje. En Secret War también tenemos algo más de este personaje. De acuerdo al Insider, My Tantin Chujelo, dice que el nuevo proyecto en solitario de Ghost Rider estaba en desarrollo antes de las huelgas de guionistas y escritores. Dice que seguirá adelante con esto después de la huelga. Hay un proyecto de una película de Ghost Rider. Obviamente ya no es con Nicolas Kane, sino otro actor, pero que está en desarrollo. Y bueno, pues, de momento está parado, pero después va a seguir con esto. No tienen planes de cancelación por el momento. Esperemos ver a ver qué tipo de película los va a mostrar Marvel esta vez de Ghost Rider. Y feliz porque este personaje, el de Nicolas Kane, va a aparecer ahí en Secret War. Bueno, resulta y sucede que en estos días se ha revelado que el plan que tenía Marvel Studios para Secret War, dicen que es hacer que esto sería como una especie de reboot para todo el universo cinematográfico del universo de Marvel. Pero, para los que se han leído Secret War, esto no debería ser sorpresa, porque, pues, ya ha pasado cositas que, pues, no sorprenden, ¿verdad? Con el asunto del reboot, que no es, diríamos, un reboot completo. No se va a quitar los canon de las cosas que han pasado hasta ahora ni nada de eso. No, no, no. No es un reboot completo. Se mantendrán bases de todo esto, pero sí algunos personajes, bastante, pueden ser que sean reiniciados desde cero. Y todo esto sería después de Avengers Secret War. Y antes de que todo el mundo se asuste, en los cómics esto es exactamente lo que sucede también. En el año 2015 tuvimos en los cómics el evento de Secret War y lo que se vio ahí, había una pelea entre el universo Ultimate y la realidad, que era la principal, entre el universo, que era la 616. Después de que se llevó a cabo entre un montón de superhéroes de los distintos universos, lo que sucede en los cómics es que los universos se fusionan, haciendo que el universo Ultimate terminara en este otro universo. Es el principal. Eso es lo que va a pasar en el UCM, como pasó en los cómics. Va a haber una especie de fusión entre los mundos. Como la Tierra 838, donde existen los mutantes, los cuatro fantásticos, que ya vimos ahí en el multiverso de la cura, Doctrón Strange. Los Illuminati, ahí todo eso, esa Tierra se va a acabar fusionando con esta otra que conocemos, ¿verdad? Están los Vengadores y todo, ya la historia que hemos ido conociendo. Y a lo que parece ser que cuando se termina fusionando, pues habrá luego un reguero de nuevos personajes diferentes. Ahora, con una fusión de nuevos personajes, ya Marvel tiene los derechos de, pues, de los, ¿cómo se llama? Los cuatro fantásticos, tiene, ya creo que ya los derechos totales de Hulk, tiene los derechos de los X-Men. Así que puede conformar nuevas historias, ahora sí, utilizando a los X-Men, los enemigos de los X-Men, que son muchos. Hay muchas variaciones y cosas que pueden hacer. Y todo esto sería ya después de Secret War de la película. Es una buena oportunidad para reiniciar una parte, ¿verdad? Y juntar a muchos personajes, también viejos, o con muchos personajes nuevos, todos derivados del acontecimiento que sucedió en esa película. Todos en esas nuevas historias que habrán después de esa película con esos nuevos personajes, seguramente van a recordar lo que sucedió, ese evento, ¿verdad? Se hará mención en las siguientes películas de lo que eso sucedió, como lo que pasó con el chasquido de Thanos y todo eso que ha venido pasando después de eso, ¿verdad? Que eventualmente lo hablan y todo eso. Así que, amigos, comenten, ¿qué les parece a ustedes estos planes de Marvel después de Secret War? Yo creo que está bien, eso tiene que ser así. En algún momento los mismos actores que han estado tantos años tienen que retirarse y todo, y venir nuevos y toda la cosa. Esto tiene que ser así, y es algo que pasa en los cómics también. Así que, yo lo veo bien, tiene que suceder así, lo veo muy bien como empieza todo de nuevo las historias con otros personajes, siempre teniendo una base principal de donde partió todo esto, no olvidando lo que pasó, lo que pasó antes, ¿verdad? Me parece a mí bien. Así que pongan en los comentarios qué les parece eso. Un placer, amigos, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.